Jaime de Marichalar, lo que no se cuenta detrás de su exitosa vida como empresario. A pesar de sus lujos y una vida holgada, el ex duque no está en su mejor momento. ¿Qué es Jaime de Marichalar? ¿Qué es Jaime de Marichalar? En 2016 repite y deja su privilegiado cargo con la Sociedad General Inmobiliaria de España, todos excelentes trabajos a nivel remunerativo pero alejados de su pasión, la moda. ¿Qué es Jaime de Marichalar? Es un reto profesional y, a partir de 2021, se desempeña como apoderado mancomunado, según recoge la razón. A pesar de que se mantiene como asesor de la firma Loew desde 2013, lo que explica su presencia junto a Victoria Federica en su desfile de la Semana de la Moda de París, para Jaime de Marichalar no ha sido suficiente y ha querido emprender en negocios propios. Cualquiera podría pensar que sus proyectos personales han tenido gran éxito considerando quién es él, pero hay ciertas alertas que indican que no es tan cierto como se cree. A pesar de que logró realzar Boabreima ABCL, su propio emprendimiento especializado en el comercio minorista de prendas de vestir, la buena racha no le ha acompañado. ¿Qué es Jaime de Marichalar? Por España, de los casi 380 mil euros facturados, declaró en cifras rojas un poco más de 318 mil pesos en concepto de pago a su personal, y gastos de explotación que ascienden a más de 440 mil euros. ¿Qué es Jaime de Marichalar? ¿Qué es Jaime?